Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor, volvamos a empezar Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor Volvamos a empezar Porque ya me cansé de andar y aún es temprano Porque ya muchas ilusiones se acabaron Porque soy solamente un poco de lo que tu amor soñó Porque mi corazón es necio y otros dioses se forjó Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor, volvamos a empezar Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor, volvamos a empezar Hoy te digo, Señor, que estoy dispuesto Que me tienes aquí, cual docil siervo Te entrego mi sí completo Solo tú yo quiero ser El primer amor, si tú quieres Sedúceme, Señor, una vez más Sedúceme, Señor, una vez más Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor, volvamos a empezar Tómame hoy, Señor, que aún es tiempo Aún pueden crecer las flores en mi huerto Hoy que tengo en mis manos fuerzas Y me vibra aún la voz Todavía está el futuro abierto Sedúceme, Señor, que aún no esperes más, Señor Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor, volvamos a empezar Sedúceme, Señor, una vez más Sedúceme al primer amor, volvamos a empezar Sedúceme al primer amor, volvamos a empezar